de la mañana nueve minutos se ha hablado mucho en Colombia y en Bogotá sobre la presencia de la cepa delta y sobre la vacunación de Pfizer y sobre una tercera dosis los números siguen siendo preocupantes en la capital y en varios lugares del país está con nosotros a esta hora Alejandro Gómez secretario de salud de Bogotá secretario gracias por acompañarnos buenos días secretario que está pasando con la cepa delta la cepa delta don Luis Carlos es otro reto que nos pone el COVID en el mundo entero esta es una cepa descubierta en la India como se ha sabido y que tiene un nivel de transmisibilidad al parecer más alto y puede tener incluso mayores niveles de complicaciones toda vez que estamos en un mundo completamente conectado la difusión de la cepa delta pues ha llegado a diferentes países de Latinoamérica y por supuesto que es motivo de preocupación en cada uno de nuestros territorios ante la pregunta de si tendremos o no la cepa delta en Colombia y en la ciudad de Bogotá yo sin ser irresponsable me resisto a pensar que somos libres de esa variante toda vez que somos un país con cielos abiertos somos un país con puertos abiertos tanto terrestres como aéreos y tenemos la presencia de la misma en países que nos rodean y con los que tenemos contacto permanente de modo que es por eso simplemente que planteamos también tenemos que tener cuidado tenemos que extremar las medidas de cuidado de bioprotección no obstante tener en este instante mejores números en contagios y en unidades de cuidados intensivos y lo decimos pues porque esta circunstancia que nos están planteando de las nuevas cepas pues son circunstancias que se le presentan a todos los países del mundo más tarde más temprano yo creo que nosotros podemos tener una situación así ya secretario con los buenos días le saluda william calderón no es aunque usted ya lo advierte no es un tanto irresponsable lanzar esa afirmación sin tener la evidencia porque no esperar a que el ins o los organismos encargados determinen si la hay o no la hay porque es que esto genera pánico secretario nuestro propósito nunca es generar pánico nuestro propósito es advertir a la población para que extrañemos las medidas de cuidado la autoridad sanitaria que debe dar ese tipo de certeza como usted bien lo dice es el instituto nacional de salud y esto se hace a través de lo que llamamos la secuenciación genómica este ejercicio de secuenciación genómica en cualquier caso en nuestro país sigue siendo un ejercicio de unos números relativamente pequeños de Bogotá queremos ayudar en ese propósito de secuenciación genómica y a partir de esta semana vamos a tratar de procesar siquiera 200 muestras por semana tratando de tener mayor información pero como le digo ni se trata de una descortesía ni de desconocimiento con el instituto nacional de salud ni se trata de una irresponsabilidad de nuestra parte por el contrario lo que queremos es prevenir a la ciudadanía para que exprimemos nuestras medidas de cuidado sobre todo con el uso de los elementos de bioprotección cuando empiezan a bajar los números como en el caso de Bogotá de manera leve pero sostenida desde hace dos semanas puede haber una reacción ciudadana de pensar que el peligro ya pasó y lo que queremos es evitar esa falta de sensación de seguridad en ningún caso buscamos este tipo de reacción don santiago tiene pregunta si señor secretario hoy viendo un poco con perspectiva luego de año y medio de la pandemia usted se siente satisfecho con las decisiones que Bogotá tomó es decir cerrar la ciudad y la actividad económica antes de todo el país y lo que eso generó para los empleos para los empresarios y luego abrir todo en el peor pico y lo que eso ha generado para la ocupación de las UCI para los pacientes para las personas muertas usted cree que es un buen resultado nosotros creemos que sí pero probablemente no somos los más indicados para hacer la evaluación de la academia y el tiempo nos permitirá tener una mirada más objetiva de la evaluación de nuestras medidas creemos que los procesos de confinamiento de cuarentena que tuvimos el año pasado eran los adecuados en ese momento epidemiológico sin lugar a dudas se salvaron miles y miles de vidas alrededor de este tipo de prácticas pero por supuesto se asumieron también unos costos económicos y sociales muy altos cuando evaluamos la situación de la reapertura económica en el momento en que estábamos pero no sólo desde el punto de vista epidemiológico sino social o sea el momento de protesta social nos exigía una posición diferente las autoridades gubernamentales y las autoridades sanitarias porque también había una falta de coherencia entre los esfuerzos que hacían unos con la posición que asumían los otros visto retrospectivamente encontramos que el 9 de junio a la fecha en que se hizo la apertura la red de apertura no hubo un incremento más allá del que ya teníamos dentro del proceso de solicitudes de unidades de cuidados intensivos de modo que pensamos que la solución la decisión tomada en su momento era la adecuada para ese instante pero como le digo soy supremamente humilde frente a lo que se debía hacer en procesos de evaluación el tiempo nos dirá que también lo hicimos son las 8 de la mañana 15 minutos secretario alejandro gómez secretario de salud de bogotá gracias por darnos unos minutos aquí en la fm muy amable muy gentil a usted muy generoso don luz carlos un abrazo y que estén muy bien que es un paso pero de ahí y en la fm muy que es un paso más allá de la fm que es que te diga que hay que hacer en la fm que es un día de la fm que es un año y las veces que es un día de la fm que es un día a